Y un paso atrás, por esa mujer, que jamás yo soñé, querer su querer, sus ojos cafés. Me dieron la luz, de vivir otra vez, esta vida tan cruel, y si logro su amor, lo sabré defender, pues los hombres de ley, los hombres de ley, prefieren morir, que perder un querer, y un paso atrás, por esa mujer, y un paso atrás, por ese querer, los hombres de ley, prefieren morir. Y un paso atrás, por esa mujer, que perder un querer, sus ojos cafés, me dieron la luz, y vivir otra vez, vivir otra vez, esta vida tan cruel, y si logro su amor, lo sabré defender, Pues los hombres de ley, los hombres de ley, prefieren morir, que perder un querer, que perder un querer, y un paso atrás, por esa mujer, y un paso atrás, por ese querer, los hombres de ley, prefieren morir. Y un paso atrás, por ese querer, los hombres de ley, prefieren morir, que perder un querer, ¡Gracias!